Música Música Alerta, alerta, alerta vecino Al lado de su casa trabaja un asesino Marco Treuergesen, asesino de Alex Lemun Marco Aurelio Treuergesen Cumple funciones como mayor de carabineros Al momento de asesinar al mundo Alex Lemun Saavedra De 17 años A 15 años del asesinato del huaychafe Alex Lemun Un joven que solo tenía 17 años Que fue asesinado por recuperar, por defender su territorio Así se siguen cometiendo los atropellos en las comunidades Todos los días entran fuerzas especiales de carabineros Allanan nuestras casas, allanan nuestras viviendas Golpean a nuestros niños Alex Lemun fue un huaychafe con conciencia Un joven mapuche Como así siguen creciendo hoy en día Miles de niños mapuches con esa rabia contenida Que en un momento va a seguir defendiendo a su pueblo Así como Luis Marileo fue asesinado este año Un joven huaychafe Con la rabia que crecen nuestros niños No va a parar esta lucha No va a parar hasta tener el territorio de nuestro pueblo Este es un asesino que lo escondieron sus mismos compañeros Lo escondieron en Rancagua Fue mayor y ahora pasa a ser coronel Como un asesino de un niño Como un asesino de un joven Puede subir de tan avanzado cargo Nosotros los mapuches Que seguimos, que trabajamos en comunidades Que apoyamos nuestros fuerzas políticos mapuche Vamos a defender, vamos a seguir en esta lucha Así como dije Los niños crecen con esta rabia contenida Así va a seguir nuestro pueblo avanzando Avanzando hasta nuestra liberación Mami Chihuahua Mami Chihuahua Este es un asesinato que está en la impunidad Un asesinato de estos tiempos Que no es de los tiempos de la dictadura Pero como Comisión FUNA Creemos que tenemos que estar también En estos casos No solo en los casos de la dictadura Porque justamente las violaciones a los derechos humanos Se cometieron en dictadura Para imponer el país de mierda que tenemos hoy día Este país que hoy día reprime a nuestros hermanos mapuche Nosotros quisimos venir a FUNAR A Marco Treuerheisen Un símbolo de la reparación contra el pueblo mapuche En el Gualmapu Entonces lo encontramos protegido Trabajando A pesar de que él ya está en retiro Está protegido trabajando en el hospital de Carabineros No es la primera vez que encontramos un asesino Trabajando en una institución Nos pasó en Dipreca Con José Llevenes Vergara Un torturador que está trabajando ahí Ahora como guardia Y ahora tenemos a Marco Treuerheisen Que está encargado del área odontológica Es la primera vez que no es un huis Igual en Ester, no los milicos Y ahora de este beating Hay que negere a este gobierno Hay que ver la vuelta a quemar Con un pueblo que camina pa' delante Se lo pido por favor, súper amable. ¿Para proteger a los asesinos? 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 ¿Están en la impunidad? Si pueden protestar, pueden manifestarse, pero por favor no pongan artículos en el otro. ¡Para proteger a los asesinos! ¡Ladrones! 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 ¡Son unos ladrones! ¿En la diapública se viene a circular? ¿Ustedes sí? No hay vergüenza a tu pega, aparte de represores, asesinos, son ladrones y corruptos, güeyones. ¡Si no hay justicia! ¡Hay cuna! ¡Si no hay justicia! ¡Hay cuna! ¡Olé, olé, olé, olá!